A este hombre casi le golpea una llanta Él ni siquiera notó que la chica no se subió Él ni siquiera notó que la chica no se subió Esta pareja se cayó dentro de la jaula El pescado saltó Este hombre se cayó de la escalera Este hombre está lavando los trastos Este oso entró a la tienda This bear went into the store Tenía hambre La chica está dando vueltas Los turistas están tomándole fotos a la gran serpiente Este chico sí que tiene una gran habilidad para empacar los productos La chica casi se cae de la moto El árbol cayó sobre la calle The tree fell on the street The tree fell on the street Esta pobre gente está sacando el agua con ollas These poor people are getting the water out with pots These poor people are getting the water out with pots El oso polar está nadando bajo el agua The polar bear is swimming under water The polar bear is swimming under water Ese pequeño aeroplano casi golpea al nuestro Ese pequeño aeroplano casi golpea al nuestro Ese pequeño aeroplano casi golpea al nuestro